Ahí está, esta es la imagen del helicóptero que acaba de llegar al aeropuerto de Valledupar. Trae de regreso a la libertad a Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, que acaba de ser liberado por el ELN. Paola, una noticia que alegra a todo el país, que nos vuelve la calma porque todos estamos angustiados y esperando estos minutos últimos que fueron tan complicados. Absolutamente, Felipe. Estará la imagen que estábamos esperando todos los colombianos desde hace 13 días cuando nos enteramos del secuestro de Luis Manuel Díaz mientras estaba en Barrancas, en La Guajira, su ciudad donde vive este hombre de 58 años junto a su familia. Ahí vemos en pantalla el helicóptero de placa de matrícula HK4160, que por supuesto trae a bordo Luis Manuel Díaz, pero también viene una comisión de Naciones Unidas acompañada también de una comisión de la Iglesia Católica a quienes le entregaron al papá de Lucho Díaz y nuevamente está en libertad. Pues lo que se conoce por coordenadas es que el helicóptero habría despegado de una vereda que se llama El Salado, esto en la serranía del Perijá, en La Guajira, donde recuerden que hace algunas horas las fuerzas militares hicieron un despeje para permitir las labores de la liberación de Luis Manuel Díaz. Nos vamos acercando cada vez más a ese momento en el que Mane Díaz, el papá de Lucho, vuelve a estar con nosotros y donde lo vamos a volver a ver luego de 13 días sin noticias de... 58 años, Paola, con algunas complicaciones de salud, y vamos a ver la imagen cuando desciende de esta aeronave que ya tocó tierra en la pista del aeropuerto Alfonso López de Valle-Dupar. Luis Manuel Díaz ya está libre, ya la noticia la conoce también Lucho Díaz, que ha seguido lógicamente con mucha angustia el secuestro de su padre, momentos bastante difíciles, también cuando fueron secuestrados el 28 de octubre, su mamá y su papá posteriormente fue dejado, dejada en libertad su madre, y aquí en este momento, en cualquier, en cualquier instante, desciende del helicóptero Luis Manuel Díaz, que ya fue liberado por el ELN, luego de varios días de angustia, de incertidumbre, donde no sabíamos qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, al parecer las condiciones eran bastante difíciles, y seguimos con esta imagen de la escalerilla del aeropuerto, de la aeronave, que está en el aeropuerto de Valle-Dupar a la espera del descenso de Luis Manuel Díaz, quien ya está en libertad, Paola. Pues miren, el pasado 2 de noviembre fue cuando tuvimos conocimiento de que el ELN tenía en su poder al papá de la estrella del fútbol Lucho Díaz, fueron días angustiantes, días en los que imaginábamos que vamos en este momento, vamos a ver en este momento a nuestra enviada especial a la zona, Viviana Llorente, quien ha estado muy pendiente de la liberación de Lucho Díaz. Viviana, cuéntenos cómo se vive este momento allí, en el lugar de la noticia, el aeropuerto López Pumarejo. Compañeros, muy buenos días, pues en este momento aquí estamos en la entrada vehicular del aeropuerto de Valle-Dupar, donde hace pocos minutos aterrizó el helicóptero civil contratado por el Alto Comisionado para la Paz, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, para realizar este operativo de liberación del profe Mane, luego de 13 días de secuestro, hace pocos minutos aterrizó el equipo procedente al... ...del Perijá, vereda El Salado, donde el ELN habría entregado a una comisión humanitaria compuesta por la Iglesia Católica y las Naciones Unidas al profe Mane Díaz. Lo que en este momento espera es que Luis Manuel Díaz sea entregado a una comisión médica aquí en la ciudad de Valle-Dupar, donde por supuesto le realizarán todos los exámenes médicos para determinar su estado de salud. Pues recordemos que el profe Lucho Díaz estuvo 13 días en cautiverio, 13 días a la intemperie, al parecer en territorio venezolano, en uno de los campamentos de este grupo armado ilegal, donde lo habría mantenido durante estos 13 días secuestrado y que por fin libera a Móvilo, donde quien nos dice se refiere en esta mañana, anticipamos que hoy sería esta tan anhelada liberación por parte del ELN. El profe Luis Manuel Díaz fue secuestrado el 28 de octubre, cuando fue interceptado por cuatro hombres armados que lo secuestraron y que se lo llevaron a un campamento del ELN, al parecer en territorio venezolano. En este momento en el helicóptero están integrantes de la Iglesia Católica, de las Naciones Unidas y médicos, por supuesto también, que hicieron un examen preliminar. Una vez don Luis Manuel se subió a esta aeronave y pudieron determinar de manera preliminar su estado de salud. Hasta el momento en lo que se sabe es que el protocolo sería el siguiente. Al profe Manny lo llevarían aquí a un hospital de la ciudad de Valledupar para que sea examinado y visto, por supuesto, por los médicos y que determinarán su estado de salud. Si él está bien, si está estable, podría ser trasladado de manera inmediata al municipio de Barrancas, donde por supuesto hemos estado desde Noticias RCN todos los días al pie, al lado de la familia, de sus seres queridos y donde allí lo esperarían. 11 de la mañana, 13 minutos. Enfóquense en esa imagen que tenemos en este momento en pantalla. Son esos pasos de libertad que da a esta hora Luis Manuel Díaz. En este momento los arbustos poco nos dejan verlo, pero ahí va acompañado de la Comisión Humanitaria de Naciones Unidas y también de integrantes de la Iglesia Católica, quienes estuvieron presentes allí. Es esta persona que acaban ustedes de ver pasar con una gorra de color negro, una chaqueta de color café y en este momento se encuentra ascendiendo, ingresando a una camioneta de la Misión de Naciones Unidas aquí en Colombia para, como nos decía Viviana Felipe, que se ha trasladado a un hospital en Valledupar donde recibirá atención médica, verificarán su estado de salud. Fueron 13 días en cautiverio. 13 días de los que nos tuvimos noticia y que por fin ya sabemos que está en libertad. La ONU, Paola, es el organismo garante. Acaba de subirse a esta camioneta blanca de Naciones Unidas donde está personal de ese organismo garante, como decimos, de la liberación del Mane Díaz, quien venía caminando lentamente. Sabemos que es una persona de 58 años, tiene algunos padecimientos de salud. Esa era parte también de la angustia de la familia que estuviera plagiado, pero ahí acaba de subirse para una valoración médica donde será trasladado a un centro asistencial. Lo valorarán, lo revisarán los médicos. Seguramente estarán dándole una correcta alimentación, algunas medicinas. Lo veíamos caminando lentamente con su gorra negra, una chaqueta café, como usted muy bien lo decía. Y ahí vemos la imagen en la parte derecha de sus pantallas cómo caminaba lentamente una persona de contextura baja, un poco gruesa también, y va caminando al lado. No tiene ni ayuda siquiera. Va caminando normalmente al lado de estas personas de la ONU. Estamos entonces a la espera de que empiece la marcha de esta caravana rumbo hacia un hospital de Valledupar donde verificarán los signos vitales de Luis Manuel Díaz. Trece días completó secuestrado a manos del poder del ELN. Y por lo que nos decía Viviana, hace algunos minutos se conoce que es probable que luego de su secuestro haya sido conducido a un campamento del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano. Trece días de los que no tuvimos noticias de él, pero que ya vuelve a estar con nosotros y que, por supuesto, le da alivio al país, le da una alegría inmensa a la familia de Lucho Díaz, quienes angustiosamente desde Barrancas estaban implorando por su libertad, implorando por justicia, implorando nuevamente por volver a ver a su ser querido con vida, sano, en libertad, compartiendo con ellos todos esos momentos que se perdió durante su cautiverio. Porque si bien es cierto, hay que decir que hace algunos días una de sus nietas estuvo de cumpleaños y lo que decían precisamente sus padres es que volviera a la libertad. Seguimos viendo las imágenes en directo y miren ustedes la foto del momento en que es entregado al organismo Garante, a Naciones Unidas. Aquí lo vemos, está exactamente como lo acabamos de apreciar, con la chaqueta café. Ahí vemos, esta es la primera imagen de la liberación de Luis Manuel Díaz, quien estuvo trece días en cautiverio por parte de guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que se atribuyeron horas después del plagio, el secuestro del papá del astro del fútbol colombiano, Lucho Díaz. Lo vemos que está con muy buen semblante, de pronto le habrá tocado caminar, no se sabe si estuvo en territorio venezolano. Las autoridades siguen con las investigaciones, dicen que hay una planeación que por lo menos duró cinco meses para llevar a cabo este secuestro en La Guajira, exactamente en Barrancas, junto con su esposa, quien fue horas después liberada. Imágenes del momento de la entrega de Lucho Díaz, quien ya está en libertad, del Mane, Mane Díaz, quien ya está en libertad. Felipe, pues queremos contarles a los televidentes quiénes son estas personas que aparecen allí en esta fotografía junto a Mane Díaz. Pues se trata de Monseñor Héctor Fabio Henao, quien estuvo muy pendiente de la liberación de todo este proceso para que se cumpliera en cabalidad. Y además, el arzobispo de Río Hacha era la otra persona que acompañaba allí a Mane Díaz en esta, su liberación que se da en un punto, en unas coordenadas de la serranía del Perijá. Pues a bordo de ese helicóptero que hace tan solo algunos minutos, unos once aproximadamente, aterrizó en el aeropuerto de Valledupar, Alfonso López Pumarejo. También estaba una comisión de dos médicos, integrada por dos médicos y también personal, dos o tres personas que hacen parte de la Comisión Humanitaria de Naciones Unidas, que estuvieron garantizando que ese proceso se diera con tranquilidad, que se diera en pleno ejercicio de los derechos que le corresponden al señor Luis Manuel Díaz y que, bueno, ya esté nuevamente con nosotros en libertad. El ELN había anunciado la liberación, pero desde el fin de semana anterior, todo el país estaba a la espera, una angustia, mucha incertidumbre, algunas versiones que iban, otras que venían acerca de la posible liberación, de las dificultades para la entrega en la serranía del Perijá, una zona montañosa, limítrofe con Venezuela y pues ya está ahí en libertad. En este momento está a punto de llegar a un centro asistencial en Valledupar, donde será valorado por un equipo médico, donde estarán revisando todos los signos vitales, las condiciones de salud de este hombre de 58 años, el Mane Díaz, muy querido en Barranca, dedicado a descubrir talentos futbolísticos en los jóvenes, no andaba escoltado, no tenía seguridad, debido a que también era muy cercano a la población, muy querido por los habitantes de Barranca, quien todavía en Barranca están sorprendidos de que hubiera sido plagiado por guerrilleros del ELN, quienes se atribuyeron este secuestro, que le dio la vuelta al mundo esa noticia y que en este momento la liberación también es primera plana en los principales medios. Luis Manuel Díaz, Mane Díaz, ya está libre.